Una comisión dictaminadora de la Asamblea Nacional controlada por el partido de gobierno está realizando una consulta sobre las reformas constitucionales, pero esta consulta, además de ser únicamente un trámite formal con interlocutores cuidadosamente seleccionados, deja por fuera la pluralidad de opiniones de la ciudadanía que conforma la opinión pública. Ismael López realizó un rápido sondeo en paradas de buses, centros comerciales, campos universitarios y en los corrillos judiciales. También conversó con algunos dirigentes de organizaciones de la sociedad civil y estas son sus opiniones sobre las reformas constitucionales. La premisa de las reformas constitucionales es que vivimos en un régimen de democracia directa, en donde se les da el derecho absoluto sobre todo el territorio nicaragüense, en el que el pueblo es presidente, pero en las calles el soberano aún no se da por enterado sobre el proyecto de reformas y no ha sido objeto de ninguna consulta. He escuchado, pero por los medios de comunicación, pero que esté informada, no, no. ¿Vos estás informado sobre cuáles son las reformas constitucionales que se están discutiendo? No, para nada. Como el caso de la tarjeta 2, a nadie le preguntaron si quería ese sistema y simplemente lo implementaron. Todo eso es farso, pura farsa. Venga o no, venga, ya el rey ya está, ya, 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 ya está en el reinado. En los campos universitarios el tema que más llama la atención entre los jóvenes es la pretensión de controlar el internet y las telecomunicaciones a través de la reforma al artículo 92. Yo pienso que es algo ridículo porque, digamos, el internet debería ser considerado patrimonio mundial de la humanidad, porque es algo que cualquier persona con hacer su internet, no importa en qué lado del mundo esté, puede opinar en un foro que sea nicaragüense, por ejemplo, y no deberían buscar cómo controlar eso de las personas porque es parte de la libre expresión. No debería ser así porque todos tenemos derecho a navegar en privado, por así decir, no es que estemos haciendo tampoco cosas malas, sino que debemos mantener nuestra identidad segura sin que estar siendo vigilados por el Estado. Es ridículo porque uno de los principales derechos humanos es el derecho a la libre expresión, entonces no se puede tener libre expresión si controlan todos los medios por los que nos podemos expresar. Internet se ha vuelto un bastión para las personas que expresan cosas diferentes a las del gobierno. Alegando la protección de la seguridad nacional, el gobierno pretende controlar las bases de datos y los registros informáticos, además del espectro radioeléctrico y satelital. El ejército estaría a cargo de toda la operación. Lo que hay es claramente una tendencia a militarizar el Estado. Se puede establecer un sistema de premios y castigos en relación con los oficiales del ejército de Nicaragua, con lo cual se compromete seriamente la autonomía, también la el carácter apartidista y el carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas. El ejército ya fue consultado por la comisión que analiza las reformas, que está dominada por los diputados del FSLN. Me ha causado suma preocupación escuchar las declaraciones que dio el general que encabezó la delegación que asistió a las consultas, decir que por instrucciones del comandante en jefe, ellos venían a expresar que las reformas contaban con todo el apoyo del ejército de Nicaragua. Eso es sumamente preocupante, porque esa es la misma actitud que van a adoptar de ahora en adelante estos señores, y en todas las materias constitucionales, en todas las materias políticas. Lo que va a prevalecer es la mentalidad militar, porque el militar ha sido educado para atacar y acabar con los enemigos. Entonces, esa visión es difícil, hacerla desaparecer. Si así lo hacen, que el pueblo se lo reconozca. La propuesta establece que militares y policías activos pueden ejercer cargos públicos, incluso podrían ser nombrados magistrados o jueces en los tribunales de justicia. Va a ir una institución con poderes del Estado llenos de militares, va a ser un Estado militarizado. Las opiniones entre los abogados litigantes están divididas. Personalmente no le veo ningún requemor a eso. La constitución, todos tenemos los mismos derechos, independiente que sea militar o civil. Ellos tienen derecho también, siempre y cuando que cumplan con los requisitos de ley. Nosotros estamos en dos acuerdos, porque para eso existe una carrera que tenemos que estudiar y todos tenemos que estar bien, como dicen, bien documentados para poder ejercer un cargo. No considero correcto que se nombren así al dedazo. En ese sentido estaríamos incluso teniendo que considerar ahorita, obviamente, entonces una reforma también de la ley del notario, porque la ley del notario contempla esas incompatibilidades entre el ejercicio de las funciones y de los cargos públicos. Ahora, no se puede revolver todo. De mayor respeto y de mayor tolerancia. En las organizaciones de la sociedad civil que tampoco han sido consultadas sobre las reformas, también existen cuestionamientos sobre el proyecto que le da más poder a los militares. Aquí se le están atribuyendo poderes y actuaciones a la policía y al ejército que nos llevan más bien hacia un Estado militarizado o hacia un Estado policíaco. Los dictadores lo que hacían era establecer un Estado de excepción, suspender los derechos y garantías que estaban consagrados en las constituciones republicanas y hasta ahí no más. Pero Ortega lo que está pretendiendo es cambiar la naturaleza del régimen político republicano democrático por uno de naturaleza totalitaria y fascista. Con las reformas, el gobernante de turno tendría las facultades de legislar en materia administrativa. Eso quiere decir que va a poder derogar cualquier ley de carácter administrativo. Eso quiere decir que va a poder cambiar el régimen de multas y sanciones, que va a poder cambiar el régimen aduanero, que va a poder cambiar el régimen de contrataciones del Estado. La reforma de Ortega elimina el doble candado a la reelección y establece por las vías de hecho la reelección presidencial indefinida. Estamos viendo otra vez un paso atrás y no un paso hacia adelante. Esta constitución va orientada a concentrar más el poder y el poder absoluto no solo corrompe sino que deteriora la democracia. Y eso es que otras personas tienen derecho a ser presidentes, no solo esas personas tienen que estar en el mismo lugar una y otra vez, las otras personas también tienen derecho. Y los nicaragüenses tienen derecho a tener otro presidente, no solo el mismo. ¿Para qué se va a querer elegir y para qué va a hacer reforma? Si ya en primer lugar, él ya es un dictador de hecho y por derecho. Ahora va rumbo a la dinastía. ¡Gracias!